Domingo, ya por la noche, en la sede de Parque Roca nos encontramos con ayer Iriboyen que acaba de ganar en su partido de debut en la octava categoría del torneo Metro Vido Tenis Pro 2 a Fernando Romero, 5-7-6-2-6-2, ahí felicitaciones por el triunfo, bueno, contanos un poco cómo fue este partido arrancaron de día, terminaron ya de nochecita Sí, fue un partido, arrancamos con bastante viento era, la verdad, mi primer partido de octava, quería ver si podía estar al nivel de octava ya estar un poco en novena de lado me gustó, son partidos más largos, más ida y vuelta, peloteo, no es fácil los puntos que son ganadores en novena acá no son ganadores ni de casualidad pero bueno, creo que estuvo lindo, así que jugando mucho, quedando acá en roca hasta tan tarde que es linda también viento, es hermoso, fue lindo todo Ya no tenés acostumbrados a partidos maratónicos la otra vez también habías empezado allá en la cancha 3, un partido que terminó dos semanas después de una final encima, venís acá, hay que ponerte en el primer turno, ¿vale? hay que jugar a la mañana como para poder terminar tipo 5 antes de que caiga el sol en cuanto a tu juego, cómo te sentiste, cómo decías, primera incursión en la octava categoría estuviste a la altura de circunstancia obviamente por el triunfo, pero cómo te sentiste con tu juego no, me sentí bien, me sentí bien porque era un poco tomar confianza con los golpes y si en la octava, bueno, categorías me parecen mejores, uno puede jugarlo mejor, más suelto y volar con un poquito más de fuerza y poder acostumbrarse a un tiro fuerte obviamente hay jugadas que no las agarrás porque falta el estado físico, pero bueno es más divertido, tiene mejores enlaces el partido buenísimo, lo importante, llegó el triunfo entonces en la octava categoría ¿algún saludito, dedicatoria para alguien en especial? y se lo puedo dedicar a mi señora que siempre me banca, que sabe que me voy a jugar al teni tardo cuatro horitas, bueno, ahora seguramente me lo ganó, tiene así, bueno, estuvo acá, estuvo en Roca ganando y haciendo lo que puede, bueno, haciendo deportes buenísimo Ariel, te felicitamos por el triunfo, así nos despedimos, cerramos esta jornada muy extensa en el domingo del Parque Roca, felicitaciones de Voltari muchas gracias, nos vemos, buenas noches